Bienvenidos a este nuevo videoblog y el tema de hoy es este. Todas las casas que están viendo son para la navidad. Ya sabemos y somos conscientes, por lo menos aquí en Colombia, que un diciembre sin pólvora no es diciembre. Pero esto no es excusa a los padres de la responsabilidad de cuidar y enseñar a sus hijos. Un 90% de los quemados en Colombia en estas fiestas navideñas son niños. La mayoría incitados por sus padres o familiares a tirar un cacho de pólvora. O incluso quemados con chispitas mariposas, que ustedes los padres son los que las compran. Es decir, padres, tíos, familiares, piénsenle, todo está en sus manos. Ahora para entrar un poco más en materia, les voy a contar una experiencia que tuve. Cuando tenía 5 años, salí a jugar a la calle un 7 de diciembre, el día de las velitas. Me monté en una bicicleta, me caí y casi pierdo un diente. Sí, sí, lo sé, no tiene nada que ver con pólvora. Pero piénsenlo, sí tiene que ver con la responsabilidad de los padres, porque yo aprendí a montar bicicleta a los 8 años. Así que esto es un llamado a la reflexión. Este video no fue muy divertido, pero, por favor, es un videoblog. Si piensas lo mismo que yo, puedes pasar este video a todos tus amigos y compañeros de trabajo, e incluso a tus familiares. Pégalo en sus muros de Facebook y tuitealo. Algún efecto debe causar, ¿no lo creen? Así que aquí en Paisa Vlogs también hay tiempo para la reflexión. Feliz Navidad y Año Nuevo para todos ustedes. Chao pues. Atención, las imágenes que van a ver a continuación pueden causar vulnerabilidad para el observador. Solo pedimos que tomen conciencia y vean las consecuencias que pueden ocasionar la irresponsabilidad de un padre. Les pedimos no dejen que sus hijos manipulen pólvora este diciembre. Deben eso en manos de profesionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!